¿Cómo están? Bienvenidos a Imagen Profesional en 5. Yo soy Rebeca Maxice y en esta ocasión vamos a platicarles cuál es el código formal o ejecutivo en un hombre y me acompaña Fernando Schiebenini. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Rebeca, muchas gracias. Yo soy Fernando Schiebenini, soy consultor en Imagen Pública y bueno, hablar del código ejecutivo formal para hombres. Así que vamos a hablar del traje, la camisa, la corbata, los zapatos, bueno, hasta los calcetines. Pero hablar del traje, hablo de cuatro tipos de traje que es súper importante que ustedes los conozcan, que es el traje corte inglés, corte americano, que es para la gente un poquito gordita, pero también el traje europeo o el traje italiano para la gente que está más delgada y mejor formada. Y si tú vas a algún lugar a comprar ese tipo de traje, si lo pides con ese tipo de corte, pues te puede armar mejor tu figura y te puede ir mucho, mucho, mucho mejor. Y hablando del tema ejecutivo, entre más oscuro es el traje, mejor porque mayor autoridad comunica. Es correcto, siempre tiene que ser oscuro, pero fíjate que aquí hay un tip, no te pongas nada negro arriba de las seis de la tarde. Claro, porque es más cúnebre. Correcto, es mucho más formal, todo tiene que ser de las seis para abajo, puede ser azul marino, puede ser verde militar, puede ser uva. Pero hablemos de las camisas, mi querida Rebeca. A ver, cuéntanos de las camisas. El tema de las camisas, se dice que el código mayor de autoridad de las camisas va a ser un blanco, cuello francés, obviamente, pero es el puño que nosotros llamamos de mancuernilla en México. Ese va a ser, pero yo te voy a decir como consultor, que puedes utilizar también un azul o un rosa claro, obviamente sin estampados y sin textura, eso te va a comunicar mayor autoridad. Y sin bolsa al frente, ¿no? Es correcto, tiene que ser totalmente lisa. Ok, ahora el tema de las corbatas. La corbata que te va a comunicar mayor autoridad va a ser la corbata lisa, una corbata lisa de un solo color y puedes estar utilizando otra que podría bajar un poquito, como tal el código, pero es una corbata que le llamamos de estilo regimiento o una corbata de regimiento, que son líneas horizontales de un color y obviamente de un mismo tamaño. ¿Y el tema de los largos de la corbata? El largo de la corbata siempre va a lo largo, a la altura de tu hebilla y del saco a la altura de tus pompis. Y el ancho de la corbata realmente nos basamos en la regla del ancho de la solapa. Es correcto, pero obviamente también pensar que si tú eres muy espaldón y demás como hombre, pues eso no siempre te va a favorecer. O sea, jugar con proporciones. Es correcto, al final lo que hacemos es equilibrios visuales. Oye, por cierto, gracias Lenovo Thinkbook por patrocinar este programa, que además es una computadora súper ligera, práctica, te la puedes llevar desde tu lugar de oficina hasta una sala de juntas, hasta un café. Bueno, además está padrísima. Bueno, regresemos al tema de las corbatas. El largo es a la altura de la villa del cinturón. Es una corbata lisa para comunicar mayor autoridad. ¿Qué onda con los nudos, Fer? Mira, los nudos, siempre un nudo doble va a ser el mejor nudo, un nudo que te estilice. Es un nudo como el que hoy traigo, si lo pueden ver aquí en la cámara. Es un nudo muy sencillo, porque entre más elaborado seas, así mismo vas a estar comunicando. Y dime algo, al final pues el nudo depende del ancho y del tipo de cuello. Totalmente. Obviamente, si no tienes tanto cuello, pues el nudo debe ser largo para que estilice tu figura. Ok, ahora vayamos a los zapatos. Un estudio que dice que lo primero que ven las mujeres en los hombres son los zapatos. Sí, sí nos fijamos, ¿eh? Sí nos fijamos. Y dejen de eso, los zapatos pueden decirles millones de cosas a las mujeres de ti. Invierte en zapatos de calidad, es una inversión. Y obviamente te van a estar comunicando cosas súper interesantes. Y es decir, con el traje se utilizan los zapatos de agujeta. Totalmente, tiene que ser zapato de agujeta, porque el zapato con mocasín va con otro código de vestimenta, que seguramente, posteriormente vamos a estar hablando con ustedes. Ok. Pero es código, obviamente es un zapato de agujeta, suela delgada y que tiene que ser suela de cuero. ¿Y cómo utilizas los colores en los zapatos? Sí, cómprate unos zapatos color cordobán o cordobán. Son zapatos que tienen una mezcla entre café, negro y vino. Creo que los traigo y se los puede enfocar la cámara. O sea, esos zapatos combinan con todo. Combinan con todo. Te combinan con negro, con café, con azul. Y para nosotros los hombres que no estamos tan acostumbrados a este tema, de estarnos vistiendo o cambiando y demás. O ir de compras. O ir de compras. Esos zapatos pueden ser la opción. Ok. Y los calcetines, por favor, háblame de esto. Si hablamos de un código de autoridad, el calcetín siempre va a ir del color o del zapato o del pantalón. Pero ¿de dónde crees que viene todo esto? No, no sé. Cuéntanos. Antiguamente, en Inglaterra, cuando los cazadores salían literalmente a cazar patos, salían con un zapato que iba junto con el... O sea, un zapato junto con calcetín. Y de ahí traemos nosotros muchos protocolos y muchos códigos de vestimenta de Inglaterra. Entonces, por eso se dice que el calcetín tiene que ir del color del zapato. Pero ahora ya no. Ya la regla cambió un poquito. Es un poquito más laxa. Entonces, ahorita sí ya podemos utilizarlo. O del color del pantalón o del color del zapato. Pero además es importante que el calcetín sea largo, porque si el hombre cruza la pierna y descubrimos y vemos ahí parte de piel... Digo, sí, es parte del código y no puedes. Y no se puede, ¿estás de acuerdo? O sea, no son tines. Es correcto. Tiene que ser largo. ¿Y los calcetines de colores? Los Happy Socks. Los Happy Socks son súper interesantes. A mí me encantan, pero va a tener que ver con otro código de vestimenta. Oigan, y pues esto fue todo de imagen profesional en 5. Muchas gracias, Fer. Gracias, Rebe. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente programa. ¡Suscríbete! ¡Bye!